Música Con la ilusión de algún día quieras llevarme a tu cielo Por besar tus labios rojos, por ser parte de tu aliento Dejaría todo, todo porque vengas a mi encuentro Desde que cantas mi nombre cuando me nombra tu boca Voy lloviéndome en tu cuerpo mientras persigo tu sombra Si la suerte me acompaña y tu corazón me abriga Viviría abrazado a tus encantos, vida mía Déjame besarte el alma, regalarte mil mañanas Bañadas del canto y el rocío de mi voz Ven a fundirte a mis brazos, ven a calmar mi dolor Desde que me vi en tus ojos voy de desvelo en desvelo Con la ilusión de algún día quieras llevarme a tu cielo Por besar tus labios rojos, por ser parte de tu aliento Dejaría todo, todo porque vengas a mi encuentro Por besar tus labios rojos, por ser parte de tu aliento Desde que cantas mi nombre cuando me nombra tu boca Voy lloviéndome en tu cuerpo mientras persigo tu sombra Si la suerte me acompaña y tu corazón me abriga Viviría abrazado a tus encantos, vida mía Déjame besarte el alma, regalarte mil mañanas Bañadas del canto y el rocío de mi voz Ven a fundirte a mis brazos, ven a calmar mi dolor Desde que me vi en tus ojos voy de desvelo en desvelo Con la ilusión de algún día quieras llevarme a tu cielo Por besar tus labios rojos, por ser parte de tu aliento Dejaría todo, todo porque vengas a mi encuentro Dejaría todo, todo porque vengas a mi encuentro